Hágale 2 minutos Ya llevan 1 minuto Hágale Es un rombo en la Jeta Ricky Martin Es la corda de tiro Vamos Dejeron que la contra de la punción es Me metieron hueco Me metieron hueco Ya está sangrando Vamos la perdón Es que a un minuto veinte Es que a un minuto veinte Es que a un minuto veinte Si quieres es de besos Me va a cortar los dientes Quedan cuarenta segundos Quedan cuarenta segundos Quedan cuarenta segundos Me pasa la menos fea Bueno Si son los chaste Veintiun segundos Marica, si lo rompió Veintas segundos. Si lo rompió Veintas segundos si no lo salve Marica, si no lo rompió Pero mira Es mi hilo Es mi hilo O sea, es mi hilo ¡No había locas! ¡Diez segundos! ¡Ve, está ni un tapón de diez segundos!